Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Ramírez Velázquez, soy el encargado de utilería. Nuestro trabajo es algo pesado, pero muy bonito. Nosotros comenzamos diariamente llegando al estadio o a los entrenamientos dos horas antes para tener todo preparado, desde uniformes de entrenamiento, como son licras, shorts, playeras, tines, calcetas, tener los zapatos listos, tener todo el material que nos piden con anticipación los profes. Y sí, como te digo, es cansado, pero muy bonito. Y más bonito cuando te gusta el fútbol, porque el fútbol ahorita la verdad es una pasión muy grande. Y en lo personal, muy agradecido con Dios por estar aquí y pidiéndole a Dios que seamos campeones, pero darle esa alegría aquí al pueblo de La Piedad. Hola, buenas tardes, soy Cristian Larios, el utilero de Rebocero de La Piedad. Nada más para comentar que es un proceso largo, o sea, tenemos que venir a limpiar zapatos, acomodar uniformes, tener la ropa de cada jugador bien, tener todo limpio, tener todo en orden, y pues más que nada el material, los trabajos de los profes, previo al partido. Muy orgulloso de lo presidente de este equipo, creo que vamos por ese primer objetivo que les hicimos todos los carrones, y sería muy bonito hoy, día de fiesta, cerrarlo ya con y con ese liderato asegurado y seguir trabajando a nuestra principal meta. Tú los bendiga, apartense a la madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!